Y la cosa suena ra, scoooby doo papá Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y el pum 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 pum, pum 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 Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby doo papá Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena, ra, 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 ra. Scooby Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Tú quieres hookah, pásame el 90. Tú quieres hookah, pásame el 90. Tú quieres hookah, pásame el 90. Si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres hookah, pásame el 90. Tú quieres hookah, pásame el 90. Tú quieres hookah, pásame el 90. Si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío. Aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera, pasa la manguera Pasa la manguera, si no